No me llames cerdo. Mueve tu cuerpo, cerdo. 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 No me llames cerdo. Que no me llames cerdo. Mueve tu cuerpo, cerdo. Que no me llames cerdo. Mueve tu cuerpo, cerdo. No me llames cerdo. Mueve tu cuerpo, cerdo. No me llames cerdo Porque no tengo música Mueve tu cuerpo, deja Que abra los programas Mueve tu cuerpo, deja Que abra los programas Mueve tu cuerpo, cerdo Que no me llames cerdo Mueve tu cuerpo, cerdo 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 Que no me llames cerdo Mueve tu cuerpo, cerdo No me ame 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 cerdo Comiendo bocadillos que lo ofrecen los empleados Antes de viajar por cada cachete El chofer del autobús Le cobro como frete Le quito el megafon a todos los bolillos Para después me a darle comer a nuestros bolsillos Cerdo Que no me llames cerdo Bebe tu cuerpo Cerdo No me llames cerdo Cerdo No me llames cerdo Cerdo No me llames cerdo 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 También es cerdo 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 No me llames cerdo 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 No me llames cerdo 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 No me llame cerdo 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 ¿Qué me gusta esa canción? Buenas, buenísimas, tío La Panta, ¿cómo estamos, tío? Te mazo, tú, te mazo Vaya, me traen unos recuerdos, tío Me acuerdo de tu madre, tío ¿Qué te parece? Welcome, my friend Hey, what you mean? Hey, what you mean Gracias. 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 ¿En qué consiste en esto, tío? Está, porque... Ahora tú puedes... O sea, lo digo porque hay que interese, ¿vale? Vale. Puedes poner, tío, en tu streaming si tienes gente, si no, no tengo спaja, porque te lo tomas. Tienes gente... Puedes poner... Que la gente te haga... Por una donación, compre un espacio publicitario. ¿Vale? O sea, tú ahí podrías poner... Tú lo pones, tú, pagando, un enlace... Ahí podrías... Entonces Me lo he puesto más que nada Para robarlo y estoy por pagarle a un coleguilla El tema No, no, es que las tildes no son muy fuertes Tengo un comando que lo dice Las tildes no son muy fuertes Mira, Robil Se rumorea que apenicarse la menea Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver si le damos algo O sea, tú te metes en la página de Streamlabs ¿Vale? Suponte que tú eres youtuber Y no te conoce ni el tato Bueno, aunque no sea youtuber Puedes poner un vídeo de lo que sea Si eres tonto, puedes poner un vídeo que no sea tuyo O quieres pulsar a un colega Ahí te metes Y tú puedes comprar espacio Y puedes poner un youtuber en un stream de donde un minuto Yo lo activo Pero eso sí es de pago ¿Vale? No me digáis que me mola Pues de pago Me lo pagas a mí Complimenta Y tío, no lo voy a poner de momento ¿Vale? Pero una cosa que está ahí Y como me he hecho Me he hecho unas cuantas Me he hecho unas cuantas Unos cuantos gifs Unos cuantos vídeos Para poner cosas Lo hemos puesto porque hemos ido en plan Bueno, vamos a darle al GTA ¿No? A ver Tenemos el spam ese Que La gente le va a sentar mal Bueno tío, te da follow en Twitter ¿Lo has visto, no? Pues hay que ponerle ermitas Pues si no te digo yo Que se lo voy a mandar a algún japonés De estos que hacen Eso es básico ¿El qué, tío? ¿Qué te crees? ¿Que no? ¿A las tíles dices? Vale, vale Y le mira tú ¿Eh? Escúchame, Robil Campeón Te voy a decir una cosa Hice una posición Tocha Y aprobé el examen teórico ¿Vale? Solo de por ti Es horror Porque tiene el diseño del perro ese Que sacaron ¿Sabes? Bueno, deja de flipar Eboo Vamos a ver Eh ¿Qué quiero hacer yo, tío? Vale, esto ya me pone un poco más de respeto No, en la cabeza Es que quiero hacer yo, tío El flipé Es un poco zombie Vale, sí El GTA Bueno, tío Grupo Profeno Ya te digo Te sigo ya en Twitter ¿Vale? Y te echaré unos A los streams ¿Vale? Te has pasado mucho por aquí Esta cosa pues Hay que agradecerla Ahora voy a tomar por norma Agradecer bien los hosts, tío Aunque sea posteriori, tío Porque hay veces que se me pasa Vamos a ver Eh Voy a intentar de la GTA Pero Ya sabes cómo es esta mierda, tío Al entrar ahí Va a estar complejo ¿Eh? Compliqué, de más fe Va a estar complicado, de más fe Hay que me gusta el porno PNKs, veo porno, sí Es porno homosexual Me gusta el asemal Ya sabes que es verdad Me gusta el paquetito Es un extra No te lo cobran, my friend Agradecelo Mírale a los ojos Y dile ahí, por favor No me lo cueles Nunca por detrás Solo déjame verte Y admirar tu belleza Ese extra Ese complemento Hija mía No es un lamento No lo metas dentro Mírame, mi amor Yo te canto esta canción Improvisa sobre la marcha Mi amiga, my friend Por eso yo te digo Guárte ese paquetito Seré todo tu amigo Gracias por tu suplementito Las semales Dios tenga en su gloria Las semales Te gustan las semales No te avergüences Eso es curiosidad Te gustan las semales No pasa nada, my friend Hoy en día Todo es legal Menos las cosas normales Por las cosas normales Se te queja Twitter Si pones un chiste de negro Se te queja Twitter Puedes matar Puedes asesinar Puedes atropellar Que no pasa nada Pero si en Twitter Cuentas un chiste De homosexualidad O de Machismo Estás jodido Estás jodido, my friend Te hacen una búsqueda Hacen una quedada mundial Te penetran con un palo Y no pasa nada No pasa nada Nunca pasa nada Con las cosas de verdad Que bueno soy colega, tío Como influyo eso, tío Me falta un poquito de rítmica, ¿no? Los tempos no los controles, tío Ese es igual grandísimo Para tu DVD, tío Mira, escúchame Clecas, te juro Por la Santa Eucaristía La Santa Virgen del Señor Y los santos Santísimos de los gitanos, tío Y la Virgen de la Macarena Que si yo tuviera dinero Te compraba el GTA El DVD, tío Tengo dinero Pero es para otro objetivo En mi vida, ¿me entiendes? Primero pagar Que tengo muchas cosas Bueno, muchas cosas nada Tengo que pagar dos cosas, ¿vale? Los demás me los pagan mis papás Miren tú cómo está la cosa Con 32 años, ¿sabes? PNK, al final te unirás A mi server de Discord Me has invitado, tío Unirse a un server No cuesta dinero, tío Gratis Yo me uno Casi, campeón Tienes un comando ¿Te acuerdas que te hice un comando? No, casi no te quejes, ¿eh, cabrón? Bueno, tengo a 32 igual Por el momento Sí, Clecas Clecas Somos más parecidos De lo que tú te crees Por eso quiero hablar contigo Yo también estoy en una oposición eterna La mía es eterna La tuya creo más avanzada Ahora estoy haciendo otras cositas Para buscarme Una alternativa económica ¿Me entiendes? Etcétera Son muy parecidos Clecas Yo también soy opositor No me lo curro tanto como tú Eso es cierto Quizás Hostia, tú que hay hueco Oye, los dos servers petados Esto sí un server, tío No un RP Story Ay, perdón, perdón Clecas ¿Cuándo jugamos al squad? Pues no sé, tío Lo tengo que instalar Y es la pereza Es la pereza Joga ni más ni menos Porque claro Dices tú Es que tengo tantos juegos Y me ha dicho el Rower, tío Que se ofrecía a darme una paranoia Que me daban un montón de juegos Que me merece probar, tío Pero es que no quiero comprometerme a eso Porque si luego lo dejo tirado Me siento mal, ¿me entiendes? Me siento culpable Yo lo tengo, el squad, tío Está guapo, ¿eh? Pasa cuando lo compré No había ni nadie, tío El DVD, ¿tú sabes lo bueno que tiene el DVD, tío? Es un juego que es muy fácil de streamear, tío Es un juego que es pan, pan Empieza y ya está, ¿sabes? Es un juego que pan, pan ¿Sabes? Empieza y ya está, ¿sabes? Es un juego que pan, pan Empieza y ya está, ¿sabes? Es un juego que pan, pan Empieza y ya está, ¿sabes? Que no, hombre Claro que no es un bloque No me queda pillado Estoy ahí Escúchame, voy a hacer un stream Una cata en directo de cerveza, ¿vale? Es un tema serio Es un tema que nadie le ha prestado la atención que merece Y voy a ya, por fin Por todas, todas Con mi objetivo, opinión personal Voy a decidir que cerveza es la mejor del mundo Por lo menos de España ¿Vale? Vamos a quitar Te lo juro, ¿eh? ¿Este rapero quién es, tío? Voy a hablar con los administradores, tío Voy a preguntarle ¿Por qué está seguro que es uno de ellos? El rapero se lo tienen que quitar ya O modernizar un poco O cambiarle la voz un poco a ese hombre, tú Otra vez Que no, tío Que no te resista Que no te quiere escuchar Son todos los días, tío Escuchándome Si hemos ahí mi padre Que estaba dando de golpes a la puerta Porque él aquí le reventa, ¿no? Eso es mi padre Contra mi padre no puedo hacer nada, ¿vale? Mi padre si decide romper la puerta Tienes que dejarle, ¿vale? Mi padre ha decidido ahora mismo Tirar el muro Lo tienes que dejar, tío Quiere tirar el muro de la casa Lo tienes que dejar, tío Lo tienes que dejar, tío Pero bueno Si no un counter Luego para que me Me tilde Me tilde Me tilde Me tilde ¿Qué quiere decir? Gregas ¿Dudas a Shooters? A mí se no me llama para jugar con vosotros A mí se no me llama para jugar con vosotros A mí se no me llama para jugar con vosotros A ver, espérate, espérate, picha Enterelo Enterelo ¿Cuánto escribís, no? Tío, estás muy marchoso, ¿no? Ah, vale, está ahí, hemos llegado Que tú creaste, sí, buenísimo Tengo el mensaje eliminado Que tú creaste A todas las entidades Bueno, tengo 30, está igual Esto lo he leído Me he soltado En serio, no me estoy con seguidores Cuando he jugado con el squad Yo solo le digo A la vez que me lo recuento Publicidad, buenísimo He jugado muy táctico Va, pa, pa Solo le digo ¿Dónde? Me he perdido Se me ha ido echando para arriba, tío A mí solo me llama por jugar con Vosotros La verdad ¿Quieres jugar con vosotros? Dice, ¿no? Te voy a mandar con cerveza distinta a casa Cerveza distinta Si me las puedes mandar tú Sí, tío Me mandas por Amazon Lo que tú quieras, tío Y las probamos Mientras no tengan veneno, tío Cervezas, por favor Que tengan la conformidad europea ¿Vale? O por lo menos un certificado de sanidad Falso Algo Que bueno, si con un counter Luego Para que me tiende penecada Escúchame, yo tengo un coleguita Que he sido Top player De Bueno Jugó en Movistar Raiders ¿Vale? Que es streamer De Hitbox No sé si lo conoces Me hace mucho host Es un buen tío Y además juega bien Y también tiene su Moro troll Cerveza tiene un bot Que cada vez que un streamer inicia Directo avisa Para que la gente vaya a verlo Escúchame, escúchame Yo también soy capaz De usar ese bot ¿Vale? Yo tengo un bot también ¿Vale? Yo soy el mago de los bots By Cassius Puede ser Kratos Contra Zeu Buenísimo ¿Cómo te pongo el bot? A ti Pásame el enlace Ahí está, vale Perfecto Por eso te has metido Segundo yo ¿Vale? A ti yo tengo que ser Yo tengo que ir Para poder Me necesitas ver los hitos ¿El ojito es todo eso, tío? Vale Supongo que sí Ahora ¿Qué ferrima hablado por privado? Ah, que se ha comprado Dejante con mi enlace, tío Pero no, no, no lo sé Lo tengo, mira Vale, un segundo, eh Perdóname, tío Que estoy ya dormiendo El Discord Creo que estoy en tu Canal de mierda Que se llama Arrojitos, eh Supongo que eres tú Vale, te quizás Has metido la patina Eres tú Eres un maravilloso canal ¿Vale? Un segundo El Discord Perdóname, tío Es que No me entero, no Muy torpe A ver El Discord Si te lo he impulsado Me con todo Eso lo he visto Pero en mi va a ir casi Yo lo puse después Vale, jaja Si es el mío Vale, perfecto De puta madre Voy a estar aquí con el tío este Únete y pongo el bot Gracias No me habla tanto, ¿no? Vale Chavales Si me decían un grupo de música Para no poner la misma reproducción De todos los días He probado el Death Garden, ¿vale? Off stream Está mejor de lo que esperaba De lo que pensaba Está mejor de lo que pensaba Voy a poner aquí los loots No, no lo voy a poner Porque entonces que no Vamos a mirar si lo de Ferdy ha funcionado ¿No? Estoy con el S Pero no me da tú Para entrar ahí A tu madre me calcé Represento la M A tu madre me calcé Sabes que eso es verdad Que me quieres tú tocar Sabes que eso es verdad Que me la quieres aar Sabes que eso es verdad Que peneca Te mola cantidad Yo no sé rimar Pero tampoco cobro Por hacerlo Un segundito Survivors Members Superchats Redemptions Ahí están los Redemptions Flights Merch Ok, todo activado Vale, ahora Ferdy no me sale Que haya un peronado Eso va como quiera A veces salta A veces no lo entiendo Hola, ¿por qué no? Se me ha graciaado esto, ¿verdad? La presento La M Se me ha graciaado El Ay Representa a tu madre Sabes que eso es verdad Representa a tu mamá Hola, Spycraft No, no, no está muteado No, por culo, Spycraft A ver, voy a volver a abrir esto, tío Tengo A ver, a ver El tip Cerdo 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 Hostia, voy a tener que cerrar el directo, eh Voy a tener que cerrar el directo Acabo de la cuenta ahora, tú Lo tengo 1080 y eso me va a petar el PC, ¿vale? Cerdo 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 Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Pues mira, me hace un click con esto, tú Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Cada vez que vengas tú, imuprofeno El imuprofeno Ese es un cerdo Voy a poner un evento, tío Voy a poner un evento, tío Cada vez que entra al canal Va a saltar, tío Cerdo Más que nada porque me gusta, me gusta el cerdo Mira, lo voy a ver en directo, ¿vale? Lo voy a ver en directo como se hace esto Mira, para qué aprendáis Cerdo Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Vais a ver en directo como se hace esto, ¿vale? Es imuprofeno Chicos, como hacer No le llames cerdo Cerdo ¿Cómo hacer que cuando alguien entra a tu canal Se produzca una alerta y le haga spam Aparte de que salga un famoso clip de tu canal ¿Cómo se hace eso, chicos? Os vais a la sección de eventos, ¿vale? Le das a crear un nuevo evento Nuevo evento La identidad Pues tenía la de imuprofeno, ¿vale? Por ese caso Con imuprofeno Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Es imuprofeno No le llames cerdo El tutorial es gratis, ¿eh? Cerdo Este tutorial es gratis, chicos No lo cobro No le llames cerdo Los de YouTube están todos monetizados Con mis El imuprofeno Con mis Die mil visitas Username Poned los dos al mismo Imuprofeno Imuprofeno Imuprofeno, perdón Le ponemos aquí el modo Cuando hable, no Cuando entre Porque así si no habla Cerdo También salta Join es cuando entra Speak es cuando él escriba Lo va a poner cuando entre Cerdo A veces tarda un poco, ¿vale? Es imuprofeno Client only significa que solo lo escuchas tú El streamer Si lo pones en false Se había activado No le llames cerdo En outlet activado, ¿vale? Volumen al máximo Es imuprofeno Mensaje No le llames cerdo Cerdo Su canal El imuprofeno Su canal Es Es un cerdo Es La puta Caña Eso dijo Caña como chibi, ¿vale? Dijo chibi Está da igual Su canal es la puta caña O no Quién sabe, ¿no? Cerdo Es imuprofeno ¿Cómo has escrito tu canal? No le llames cerdo Cerdo Es imuprofeno O imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Con mi padre ahí dándole caña No le llames cerdo Cerdo Es imuprofeno Ese es un cerdo Chavales, estoy un poco torpe, ¿vale? Cerdo 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 Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Y pone un tripazo ahí El mío Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo No le llames cerdo Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo El imuprofeno Ese es un cerdo 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 Es imuprofeno No le llames cerdo Podríamos poner el sonido Me podría bajar el sonido de este clip Es imuprofeno No le llames cerdo Eso lo del otro día Para no redar, ¿vale? Me bajaré el sonido de este clip Le quitaré el audio Y lo pondré en el sonido Para que suene ya directamente Esta canción que está sonando Sonará cada vez que entre imuprofeno Una vez De momento lo dejamos ahí Cerdo Cerdo Venga, y ahora señores Chapo y vuelvo a abrir, ¿vale? Con la configuración bien puesta Porque es que tengo 1080 Y me va a apretar el PC Cerdo Es imuprofeno No le llames cerdo 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 Pongo mola, tío Me encanta, tío El clip Cerdo Bueno, un segundo, ¿vale? Me voy a cortar stream, ¿vale? Y ya le damos, ¿vale? Perdóname por la tontería De ahí que comienza, ¿vale? Estoy un poquito apagotado Cerdo Corto stream Porque lo tengo 1080, 60 FPS Cerdo Lo llevas a 720, 30 FPS ¿Vale? Es imuprofeno No le llames cerdo Cerdo Ahora abro Hace pan, pan Es imuprofeno